Porque si a vos te discriminan, como me pasó a mí toda la vida, yo cuando iba a la escuela me acuerdo desde que entré a la primaria hasta el último día de la secundaria, el mismo grupo de pendejos. Había un día que no me puteen. No, la pasabas mal. En el colegio la pasabas mal. Pero yo fingía demencia, ¿eh? Me dediqué a hacer de cuenta que eso no pasaba. Por ende, después tuve como un odio y un enojo retroactivo. Hola.